Cuando todo indicaba que estábamos regresando a la normalidad en California, muchas cosas han cambiado en las últimas horas. Negocios, las playas y actividades programadas este fin de semana. Aquí la historia. Los planes de muchos para conmemorar el 4 de julio en Los Ángeles este fin de semana se han visto empañados ante las nuevas medidas de prevención a la propagación del COVID-19 emitidas por las autoridades del condado. La cerveza, la comida, los restaurantes, era una oportunidad muy grande de resarcirse de muchos meses en donde no había tenido grandes ingresos, pero estamos viendo que en esta ocasión no van a tener esa oportunidad. El domingo pasado el gobernador de California ordenó el cierre de todos los bares en siete condados del estado, entre ellos Los Ángeles hasta Nuevo Aviso. Ayer por la tarde, las autoridades del condado, así como el sheriff, informaron que todas sus playas vuelven a cerrar empezando este viernes hasta el lunes 6 de julio. Vamos a cerrar todas las playas que quedan aquí en el condado de Los Ángeles. Y esto incluye no solamente las playas, pero también las áreas de bicicletas, donde hay áreas para caminar, para hacer ejercicios, y también las instalaciones. Todas van a estar cerradas en el condado de Los Ángeles. Pero si le sumamos a todo esto, ahora también el uso de fuegos pirotécnicos queda estrictamente prohibido en casi todas las ciudades del condado de Los Ángeles para la celebración del 4 de julio. Porque no todas las ciudades en el condado de Los Ángeles aceptan los fuegos artificiales. Los que no aceptan tienen multas de 500 hasta 1,000 dólares y posiblemente pueden también pasar tiempo en el cárcel. Los espectáculos de fuegos artificiales que vemos el Día de la Independencia por toda la ciudad, este año no serán igual. Los grandes festivales con juegos mecánicos y entretenimiento en vivo, por ahora todos han quedado cancelados. Los artesanos en este momento, en este caso, en donde también fabrican juegos artificiales, también se ven afectados. Muchas de las personas que hoy día iban y vendían tamales y vendían esto o aquello, en muchos de los casos ya no van a regresar. Estamos viviendo una época única, una época muy diferente y que tenemos que reinventarnos. Estamos viendo imágenes aéreas de nuestro dron sobrevolando la playa de Long Beach, que es parte del condado de Los Ángeles, que también estará cerrada este viernes a partir de la medianoche. Al igual que aquellas personas que enciendan fuegos pirotécnicos este fin de semana, aquellos que lleguen a las playas podrían ser multados. ¡Suscríbete al canal!